PANIA 97 Ahora PANIA 97 RUNER La millataria Remeles de amagona Sabón Ahora Para tomar Y la gata Los putas la manita libera Pitufos y casetas de nacido Sabón Para partir Y Moreno del Farrar Mi chamaco Johnny Bautista Por favor Tres con y mudas Mantén en libertad El depósito Siempre patia Los chacos Decían que yo la rosa En cada pétalo Decían Que aquí te amo La mejor de yo A la nombre de Chermie La hermosa Salón PANIA 97 La hermosa Manet Su pequeño Cris Amor El choncito Triste de Yoraca Su pequeño Sanfiel PANIA 97 Amor Maluma Charnel que Cherokee Charal charal Charnel son muy bienes Y las más hermosas La bella Jessy La bella Por favor Por favor Por favor Chiqui Charal Cruz y bol Por favor Y sabor Y rosa Chichas Y los danes Cruz Con tierno Bien Prenta Bonchito Y la doble S Mi compadre Bonilla ¡Suscríbete al canal! 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 Econia 97.